Juan Francisco Marroquín Castro, candidato a la presidencia municipal por el partido Encuentro Social. Licenciado en Derecho, casado y padre de cinco hijos, empresario de la educación y construcción. Promete depuración del personal que elabora en presidencia municipal. Mira, estoy seguro y convencido que hay muchas personas capacitadas con vocación de servicio en nuestro municipio que se les ha negado la oportunidad de tener un puesto en la administración y lo pueden realizar bien. Hay personas que llevan muchos años y estoy seguro que la gente aclama un cambio. Vamos a hacer una depuración en base a la ley y con la normalidad que debe de ser, una depuración de la presidencia municipal para que haya personas nuevas, personas diferentes, haciendo un buen trabajo. Afirma que existirá recurso para desarrollar 10 ejes rectores de su plan de trabajo. Nosotros tenemos 10 ejes rectores, los cuales son importantes para nuestro municipio. Estamos seguros y convencidos que esos ejes rectores hay tanto el presupuesto como la forma de hacerlo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Porque, hola, buenos días. Buenos días. Porque las propuestas de personas que están peleando el cargo, bueno, hay personas que no tienen ni idea de dónde van a sacar ese dinero. De los más importantes te voy a hablar de la seguridad. Nuestro eje rector se llama Santiago Blindado. Estoy hablando de más luz, más seguridad. Hoy, en nuestro municipio, el 60% del alumbrado público no sirve, no funciona, está apagado. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar para que ese alumbrado esté encendido y nuestras calles no sean unas verdaderas bocas de lobo. Nuestros cuerpos de seguridad vamos a ampliarlos, a capacitarlos, pero sobre todo armarlos como debe de ser. Nuestros policías tienen que ser policías con vocación de servicio. Hoy, la tecnología la necesitamos ocupar para nuestro municipio y para su seguridad. Por eso vamos a implementar en que cada caseta de vigilancia que hoy están convertidos en verdaderos basureros sean centros de comando para drones, para que nos cuiden desde el cielo nuestras casas. Estoy seguro y convencido que la división canina se tiene que implementar en Santiago Tulantepec. Hay ciudades grandes, ciudades importantes de todo el mundo, en la cual la policía ocupa la división canina y bueno, ha dado muy buen resultado por seguridad del mismo elemento y para ampliar nuestra seguridad. El otro es la detonación de la cultura. El tema de la cultura en nuestro municipio va de la mano con la economía. Santiago anteriormente era la Catedral del Baile, en la cual cada ocho días había grandes eventos culturales, pues deportivos también, y bueno, pues detonaba la economía. Nuestros comerciantes pues vendían. Hoy, desde hace 20 años para atrás, pues se ha perdido esa situación y nosotros necesitamos reactivarla. Vamos por el rescate de las tradiciones, vamos por el rescate de la economía de nuestro municipio. Tristemente veo otros municipios, sus domingos, en sus jardines, llenos de gente, todos gastando dinero. Nuestro jardín Carrillo Puerto con tres, cuatro niños jugando y eso no es posible. Necesitamos crear condiciones para que ese dinero de Santiago se quede aquí con los santiaguenses y bueno, pues nuestros comerciantes establecidos y no establecidos, pues puedan vender más y podamos generar más empleo. Mira, nosotros hemos trabajado con la activación del autoempleo. Nosotros tenemos que darle duro al autoempleo. Hoy, el COVID o la pandemia, como lo acabas de decir, pues nos ha dejado muy lacerados económicamente. Estoy seguro y convencido que desde casa nosotros podemos generar recurso para nuestras familias, pero siendo capacitados. Presidencia Municipal tiene que formar una brigada para que nosotros podamos capacitar a hombres, mujeres, más que nada a hombres, madres solteras, para poder hacer un ingreso a nuestro municipio. Mira, el tema de las madres solteras es un tema preocupante. Vamos a trabajar para que haya guarderías o estancias infantiles subsidiadas por el gobierno municipal en las cuales nuestras madres solteras salgan a trabajar sin la preocupación de que sus niños estén bien cuidados, bien alimentados y bien protegidos.